Hola a todos espero que estén muy muy bien yo soy Karla y el día de hoy les traigo la reseña del último lanzamiento de Bisú sus nuevas paletas de contorno que aquí nada más ven una pero aquí tengo conmigo las tres así que vamos a empezar esta es la segunda vez que grabó este vídeo porque durante la primera empezó a llover súper súper fuerte y el vídeo se escucha horrible parece que estoy en una zona de desastre natural tratando de dar las noticias este definitivamente es para broncear y no pude rescatar el audio he estado probando estas paletas aproximadamente por una semana y media algo así pero grabé la prueba solamente un día la verdad siento que no requería este producto hacerle demasiadas pruebas así que voy a estructurar esta reseña de esta manera primero vamos a revisar las paletas vamos a ver los swatches vamos a ver qué dice Bisú sobre ellas vamos a comparar algunos tonos con algunas otras cosas que ustedes me pidieron y también voy a utilizar cada uno de los tonos con el tono de piel que le corresponde no pude conseguir a una amiga de piel súper súper blanquita pero sí que conseguí a alguien de piel más clara que yo al final por supuesto voy a contestar las preguntas que ustedes me dejaron en redes sociales probablemente cuando yo les suba este vídeo ustedes ya habrán visto 50 mil reseñas de ellas seguramente probablemente ya ni siquiera necesita en mi opinión seguramente como ya empecé diciendo son tres paletas y las tenemos ordenadas de esta manera la número 1 se llama claro a medio por lo cual entendemos que es para pieles de claras a medias la número 2 para pieles de tonos medios hasta tonos bronceados la número 3 se llama bronceado a oscuro por lo tanto de pieles bronceadas a pieles oscuras lo cual está muy bien yo creo que es un acierto total haber sacado tres paletas tenemos aquí el empaque en el cual viene voy a tomar la número 2 que es la que les digo que utilicé yo y vienen en este empaque de cartoncito aquí en medio no tienen nada lo que podemos tocar es la paleta directamente tiene seis tonos las paletas no llevan un patrón quiero decir que no van a encontrar un iluminador un rubor un polvo no por ejemplo tenemos aquí la número 3 y aquí en esta esquina vemos un tono clarito en la número 2 que fue la que utilicé yo en la esquina tenemos un tono que yo utilicé a modo de rubor pero del otro lado tenemos uno más clarito y en la número 3 si nos vamos al otro lado ahí tenemos uno que puede servir como rubor así que podríamos decir que están intercambiadas ajá pero vamos a la número 1 tiene los que podrían servir como polvos tal vez arriba no los tiene abajo y no tiene ninguno que pueda servir como rubor a lo mejor si eres de piel muy 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 clarita quizá lo mejor este pero ahí es que está súper claro tendría yo que haberlo probado de verdad con alguien blanca blanca papel para ver cómo se le cómo se le veía pero no no creo que pudiera ser un rubor entonces me habría gustado que en esta viniera también un rubor así como viene claramente en esta en esta no es súper claro que este sea un rubor pero por lo menos a mí me funcionó como rubor y la verdad me gustó muchísimo y esa es la razón por la cual les digo que no hay un patrón en la manera en la que están acomodados cada uno de los tonos ni tampoco hay un patrón en qué productos trae cada paleta no todas traen iluminador la única que trae un iluminador como tal como tal es la número 2 porque las demás sí que traen polvitos que están brillositos este de acá esta es la número 3 y si es verdad que este de aquí es un tono satinado pero un satinado muy 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 sutil por lo tanto como un iluminador y sobre todo para pieles oscuras o bronceadas que es para quienes es esta paleta yo no lo veo y en cuanto a la que es para pieles claras también tiene algún polvito que está medio satinadito o que tiene algunas partículas de brillo así medias sueltitas pero no hay un iluminador como tal así que la única que tiene iluminador es la número 2 me habría gustado muchísimo que las tres trajeran iluminador pienso que a lo mejor pudieron haber sido planeados de acuerdo a lo que sentían que necesitaba cada tono de piel si hablamos del tamaño como pueden ver tiene más o menos el tamaño de mi mano yo tengo mano grande yo soy una mujer de mano grande recuerdo que en la foto que les dejé en redes sociales sobre las paletas alguien me preguntó si estaba más o menos del mismo tamaño que los cuartetos o como era el asunto y aquí les traigo un cuarteto para que ustedes puedan ver yo creo que tiene más o menos el tamaño como de dos cuartetos quizá un poquititititito más grande pero así se pueden dar una idea si seguimos hablando del empaque es completamente de plástico pero es un plástico que se siente rígido que se siente resistente se siente que si se cae no se va a romper tan tan fácilmente esto viene atorado solamente miren y se lo pueden quitar si a lo mejor les molesta y luego se lo pueden volver a poner fácilmente otra cosa que podemos ver a simple vista es que trae seis tonos y como ya les dije no sigue ningún patrón así que no puedo decirles que trae un rubor un iluminador un contorno no sé qué porque las tres son diferentes lo que sí va a estar presente en las tres es que trae por lo menos dos tonos oscuros que nos pueden servir para hacer bronceado o para hacer contorno ya sabemos que si queremos hacer contorno lo mejor es utilizar un tono que esté más o menos frío o neutral y si queremos hacer bronceado nos queda mejor alguno que esté cálido en cuanto a esos tonos oscuros siempre son mates en las tres paletas aquí traje una sombra de bisous para que puedan ver que el diámetro del pan es exactamente el mismo de las sombras sin embargo las sombras de bisous traen 2.5 gramos y de acuerdo a la información que trae la propia paleta en la parte de atrás porque en la parte de atrás trae información esta paleta contiene 24 gramos en seis pastillas que tienen 4 gramos cada una por lo tanto trae más producto que una sombra traje también un rubor para que podamos comparar también el tamaño por si le sirve de algo la comparación los rubores de bisous traen 6 gramos y como ya les dije en la paleta cada pan trae 4 gramos así que pueden ver aquí la diferencia trae la leyenda que dice hecho en méxico así que este producto sí que está hecho en méxico y dice el modo de uso lo trae dividido en tres pasos el 1 es aplicar los tonos oscuros para definir y dar profundidad y 2 aplicar los tonos más claros para resaltar y dar luz y el número 3 difuminar los tonos con una brocha me parece que es una descripción más que adecuada directo al grano lo que hay que hacer y muy clara en la página web de bisous están en 68 pesos y podemos encontrar los tres tonos en cuanto a la descripción simplemente dice realce define tus facciones con nuestras paletas de contorneador en polvo son tres diferentes en distintas tonalidades elige la que mejor se adapte a tu piel en este caso no hay como una promesa de nada no es como no es como si fuera un corrector un labial o yo qué sé en este caso simplemente te describe lo que es no prometen una larga duración no prometen no sé qué nada directo a lo que es el producto vamos a pasar ahora a los swatches voy a empezar con la paleta número uno y van a ver ustedes que mis paletas no están perfectas y limpiecitas y nuevas porque como ya les dije las tres están ya utilizadas así que discúlpenme que no se vean perfectas y vamos a hacerle swatches hay una cosa que tenemos que saber y que tenemos que tener en claro de este tipo de productos y es que son diseñados para el rostro no son diseñados para los ojos normalmente no deberían hacer swatches como lo hace una sombra para ojos por ejemplo sino que el pigmento de estos suele ser menos intenso porque no queremos que en el rostro quede demasiado intenso sino queremos poder modularlo queremos que difumine que se mezclen los productos entre sí y que no queden líneas entonces este tipo de productos no suelen tener la misma pigmentación que una sombra estos tres de arriba son todos tonos claros el primero que tenemos aquí es un tono un tanto beige el de en medio es claramente amarillo y el de acá de la otra esquina es un tono más bien salmón ese es el que yo les decía que a lo mejor podría servir como un rubor pero quizá a una piel muy 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 blanca pero a una piel media no ahora una cosa que puede notar de estos tres polvos es que los tres tienen partículas no diría yo que son satinados o no me parece a mí así viéndolos muy muy de cerca que sean satinados como el de la paleta número 3 que sí lo es sin embargo sí que tienen partículas uno los ve de cerca y puede ver que tienen una base mate pero que tienen partículas que reflejan la luz aquí allá y es súper 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 obvio pero yo no los utilizaría como un iluminador definitivamente no en cuanto a los tonos que tenemos abajo yo utilizaría estos dos de las esquinas para broncear y el tono del medio para hacer contorno es el tono que yo veo un poquito más neutral tanto este de esta esquina como este de esta otra esquina a mí se me hacen más bien tonos cálidos sobre todo este de aquí este es abiertamente cálido este te está diciendo yo soy cálido yo soy un bronceador vamos entonces a ver la aplicación de esta paleta un bronceador vamos a ver la aplicación de esta paleta y es muy bueno 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 esta paleta ¡Gracias! Vamos ahora con la número 2 y esta es la de pieles medias a bronceadas y me parece que es de las 3 la más completa. Eso es una opinión personal y es porque esta es la que trae el iluminador que lo vemos aquí. Es un tono doradito. Yo cuando lo vi me dije esto se parece mucho al que ya tienen y por supuesto de las primeras cosas que hice fue ir a compararlo porque este como seguramente ya saben ustedes se ve blanco pero cuando hacemos el swatch queda, perdonen el dedo, queda más bien doradito pero no, no son iguales. Este es este de aquí y el que vemos de este lado es el que viene en la paleta y definitivamente me gusta muchísimo más el de la paleta. Vamos entonces a los swatches de esta paleta y primero como ya les dije tenemos el iluminador que es doradito se funde bien, creo que es un tono muy muy bueno, muy acertado para los tonos de piel media. De todas maneras este iluminador también se lo puse a mi amiga de piel más clara y a mi amiga de piel más oscura. Y el siguiente tono que tenemos aquí es un tono que a lo mejor podría servir como un rubor yo creo. El tono que tenemos aquí en la esquina es un tono cálido. En este caso yo en esta paleta yo veo cálidos los dos tonos, no veo como un tono más neutral para hacer contorno y un tono cálido para hacer bronceado, sino que yo los dos los veo cálidos. Si nos vamos ahora entonces a esta esquina tenemos otro color que sirve perfectamente como rubor. Definitivamente de este a este, ese de aquí es mi favorito, me gusta muchísimo. Yo cuando lo vi la primera vez les dije que me recordaba mucho a uno de mis rubores favoritos de Bisú que es el tono Chedron, pero no. A pesar de que el tono Chedron no es naranja realmente, es más bien como un tono ladrillo, es un poquito más naranjita, así que no, no es igual, pero de todas maneras es un rubor o más bien es un tono que como rubor queda muy muy bonito. Luego seguimos acá con otro tono pues oscuro para broncear, contornear y terminamos con este color de aquí que es un tono más clarito, es un tono mate. Yo a este no le veo partículas como me pasa con los tonos claritos de la paleta número uno. A este yo sí que lo veo completamente mate, pero sigue tirando como hacia el salmón, como que toda esta paleta es una paleta cálida definitivamente. Este yo creo que va a ser el que menos utilice, pero bueno. Vamos a pasar entonces a la aplicación, por supuesto el día de hoy también la traigo. Voy a utilizar esta brocha y este color de aquí a modo de bronceador contorno, o sea no voy a hacer una línea demasiado marcada. Definitivamente este es el tono que me va a mí. Lo que me queda en la brocha lo utilizo un poquito en la frente, no me pongo demasiado. Yo veo este tono ideal para broncear. Es un tono cálido pero no está demasiado naranja, entonces se ve súper bonito. Lo siguiente que me voy a poner es el iluminador. A mí la verdad es que me gusta hacerlo así, me gusta poner contorno o bronceador, dependiendo qué me vaya a hacer. Iluminador y por último el rubor. Definitivamente es un iluminador que tiene partículas. Queda bastante doradito y no se ve demasiado, o sea no es muy fuerte. Voy a cambiarme a esta brocha y sí, definitivamente tiene partículas. Y a mí me gusta pasarme la esponjita mojada para que se siente un poco mejor. Queda muy muy bonito y creo que a una piel más morena que la mía aún le quedaría mejor. Ahora voy a utilizar esto de aquí como rubor, es una paleta bastante polvorienta por cierto. A mí la verdad, como les he dicho 300.000 veces, que una paleta sea polvorienta no me importa, siempre y cuando trabaje bien. Queda... o sea es un iluminador que sí tiene partículas evidentes, pero que a la vez se ve muy natural porque su color como que se funde bien con mi tono de piel, o por lo menos con estas luces. Pero como primera impresión me gustó mucho cómo se difuminó todo, me gustó mucho cómo se integró también. Seguimos con la última paleta, la número 3, de pieles bronceadas a oscuras. Y aquí la tenemos. Así que vamos entonces a los swatches. Esta definitivamente es otra paleta que se ve muy 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 cálida. Quizá si hay un tono que yo veo un poquito más neutral, es este de la esquina, que es el más oscuro de la paleta de hecho. Ahora, una cosa que me pidieron es que yo comparara los otros tonos como de contorno que tiene Bisú en sus versiones individuales, a ver si se parecía a alguno que viniera dentro de las paletas. Y solamente encontré que se parecía uno. Si a lo mejor estoy equivocada y hay otros más, si ustedes ya se dieron cuenta o lo vieron en el video de alguien más, pues ahí nos lo dicen en la cajita de comentarios. Pero que yo haya visto en los que yo tengo, en la comparación que yo hice, solamente hubo uno. Y lo tengo por aquí. Es el tono 26 piloncillo. Y es de hecho el tono más oscuro que viene en la paleta. Aquí los tienen el uno al lado del otro. Y ahorita les voy a hacer swatch. Piloncillo, paleta. Aquí están. Para mí son idénticos. Pero si no lo fueran, por lo menos se parecen muchísimo. A mí me parece un tono súper bueno para hacer contorno, precisamente para pieles medias a oscuras. Bueno, esta paleta es para pieles bronceadas a pieles oscuras. Pero para pieles medias está muy bien. De hecho, de Bisú, este es el que a mí me gusta para hacerme contorno. Es el que yo utilizo. Tenemos este color de aquí de en medio, que es un tono oscuro sí, pero se ve como más bien naranjocito. Ahora, este de acá es un tono que se ve un poco amarillento. Yo creo que para alguien de piel oscura podría funcionar como un polvo. O yo lo veo como así. ¿Ustedes qué piensan? Díganme acá abajo en los comentarios qué piensan sobre este tono de aquí. Ahora, me gusta muchísimo como para hacerme transición, como para color de transición en los ojos, quiero decir. Ahora, si vamos a la parte de acá, este definitivamente es un rubor. Es un rubor en un tono naranja, medio neón. ¿Saben qué? Vamos a compararlo con el tono toronja. Y no son iguales definitivamente. Es un color de rubor súper bonito. Y luego tenemos este color de aquí, como polvo. A lo mejor es un tono entre café y naranjita. Yo creo que es una combinación. Y terminamos con este tono de aquí, que es un tono bastante clarito. Creo que es como champaña, más o menos. Y es el que yo les decía hace rato, que tiene un acabado satinado. Y que si les soy sincera, no sé qué hace en esta paleta. Para pieles bronceadas a oscuras. Yo lo he utilizado para iluminar el arco de mi ceja. Y me parece que queda preciosísimo. Sin embargo, esta es una paleta para rostro. Esta no es una paleta para ojos. Díganme ustedes qué piensan. O para qué lo utilizarían en el rostro, quiero decir. Porque en los ojos es obvio. Pero en el rostro, en una piel oscura. O en una piel bronceada. Me lo estoy esparciendo así en la mano. Para ver cómo queda. Definitivamente sí como un iluminador. Pero es que extra, extra sutil. No me disgusta. Queda muy bonito porque es que es un tono satinado. Y habiendo revisado todos los colores. Vamos a pasar entonces a la aplicación. ¡Gracias! 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 Otra cosa que recuerdo que me pidieron. Es que comparara entre sí a ver qué colores estaban repetidos en las paletas. Y encontré que en la 1, que es la que está aquí arriba. Y la 2, que es la que está abajo. Tenemos este tono de la esquina idéntico. Los que están en la esquina de ambas. Y en cuanto a la paleta 2 y a la paleta 3. Así a simple vista. La verdad a mí no se me hacen idénticos. Pero en swatches creo que sí. Y es este tono de aquí de en medio de la paleta 2. Y este tono de la esquina de la paleta 3. Que es el que les digo que es. O se parece muchísimo al tono piloncillo. Que por cierto, los tengo aquí. Son idénticos. De ahí en fuera yo no encontré ningún otro que sea lo mismo. Y listo. Creo que con eso podemos concluir esta parte de la reseña. Y ahora vamos a ver la prueba que le hice durante todo el día. Son las 6 de la mañana. Vamos a poner que a las 6 de la mañana empieza esta prueba. Quiero enseñarles cómo se ve con una luz más natural. Sin embargo, cambié mi teléfono hace un tiempo. Y este teléfono como que no me gusta mucho cómo se ve el video. Pero bueno. Yo pensé que a lo mejor el iluminador se me iba a ver muy dorado. Pero no. Como que está en el límite. Pero no lo rosa. Se ve bonito. Son como las 9 y media. 9.40 de la mañana. Así que ya llevo casi las 4 horas. Siento que me lo puse bastante sutil. El iluminador definitivamente está. El rubor definitivamente está. El que siento que está así como que un poco... Con un poco de déficit. Es el contorno. No creo que esté 100% perfecto. Pero creo que está bien. Son ya prácticamente las 2 de la tarde. Por lo cual ya llevo las 8 horas. Sin absolutamente ningún retoque. Sigue estando ahí. Sin embargo, no se ve perfecto. Sobre todo de este lado. De este lado está mejor todo. El rubor, el iluminador. Y el contorno. De este lado es donde me falta un poco. Tengo que decirles que llovió muchísimo. Y yo me mojé. Y sí que me cayó un poco de agua en la cara. Entonces eso también puede tener algo que ver. Podemos ver que continúa. Sí, de este lado es donde no está muy bien. Pero de este lado se ve muchísimo, muchísimo mejor. Estoy cansadísima. Me voy a agarrar esta hora de comida para dormir. Yo no voy a dormir esta hora para regresar al trabajo bien descansada y poder continuar trabajando. Pero estoy súper cansada porque me pasé toda la noche haciendo cosas. Así fue como terminó este asunto. Ahora me estoy yendo a la foto que les dejé en redes sociales para contestar algunas de las preguntas que ustedes me dejaron bajo esa foto. Que por cierto, la primera foto sí que tiene filtro, yo qué sé. Pero las demás son con luz natural. Y yo me aseguré al momento de subirlas que se vieran los tonos lo más parecido o igualitos a la realidad. Así que yo creo que pueden... Ay, ya le di like a mi propia foto. Llevo un rato así revisando y no estoy viendo ninguna pregunta que no haya quedado ya respondida en el video con todo lo que dije antes. Pero Stephanie C dice que a ella le hubiera gustado que tuvieran espejo. A mí también. Me hubiera gustado que tuvieran espejo y que vinieran en empaque de cartoncito como sus paletas de colores de mi tierra. Me pregunta Luxy09 si se pueden remover. O sea que si se les acaba un tono lo pueden quitar y lo pueden reemplazar. Pues de poder removerlo, pues solamente que lo depotaran. O sea que le aplicaran calorcito en la parte de abajo y simplemente con una agujita levantan el pan y lo sacan. De esta manera lo pueden remover y el producto este no se les va a echar a perder. Si acaso el plástico se derrite, luego se va a volver a poner durito. No hay ningún problema. Como por ejemplo tengo el empaque del iluminador. Miren, cuando lo saqué el plástico se derritió, pero luego se puso frío y se puso duro de nuevo. Y yo lo puedo seguir utilizando, solo que lo tengo depotado. O sea, no está pegado al empaque. Sin embargo, ¿con qué lo reemplazarían? Ni siquiera es que podrían reemplazarlo, por ejemplo, con el tono piloncillo. Porque el pan del piloncillo es más grande que este. Así que no. Me pregunta GSLLNS que si tienen la misma fórmula que sus rubores. Seguramente la mayoría de la gente que está viendo este video ha tocado los rubores de Bisun. Y son unos rubores ultra suavecitos, pero es que da gusto tocarlos. Y cuando toco esto, no lo siento igual. También están suaves, no me malinterpreten. Pero no están igual. Es que esto da un gusto tocarlo. Pero, aunque no se siente el mismo tacto, en cuanto a cómo funciona el rostro, no tengo ningún pero. Una cosa que sé que me preguntaron varias veces, pero que no pude encontrar la pregunta. Yo creo que fue por Facebook. Es si servían para los ojos estas paletas. Y de servir, por supuesto que sirven. Sin embargo, creo que ya se los dije antes en el video. Este tipo de productos, al ser para el rostro, no son formulados para funcionar igual que una sombra de ojos. Como ya les dije, normalmente pigmentan un poco menos. Son para que tú los difumines, los integres y que no se queden tan concentrados como una sombra. Ahora, para efectos de este video, me maquillé el día de hoy con las paletas 2 y 3. Se los voy a poner ahora para que lo vean. Porque realmente yo soy una persona que a veces sí que utiliza sus paletas de contorno para los ojos. No es nada descabellado, no es que uno no los pueda utilizar. Pues si ya los tienes ahí en tu mano y ese día a lo mejor no tienes otra cosa. O te quieres hacer algo muy sencillito, ¿por qué no usarlo en tus ojos? Para una cosa, para lo que estos productos sí sirven muchísimo, es para tonos de transición. Porque los tonos de transición normalmente los ahumamos muchísimo, los difuminamos mucho. Y estos productos, en ese sentido, de poder difuminarlos muy bien, funcionan bastante bien. Pero, por ejemplo, ya ha llegado el momento de ponerme la sombra en todo el párpado móvil. Sobre todo porque son mates, me costó bastante trabajo. Quedó así parchosita. Le intenté, le intenté y no conseguí que quedara como a mí me gustaba. En cuanto a mis opiniones finales, primera cosa que les voy a responder, porque seguramente me van a preguntar si yo les recomiendo, si me parece que valen la pena. Aunque creo que ya lo dije, sí. Me parece que tienen una calidad bastante aceptable. La duración también está bastante bien. Tienen un precio buenísimo. Tienen una cantidad de producto y un tamaño buenísimo también. Cosas que me habría gustado que tuvieran y que no tienen. Es otro empaque, como ya les dije, me habría gustado más que fuera de cartón. Me habría gustado muchísimo que las tres tuvieran rubores, que las tres tuvieran iluminador, que por supuesto las tres tuvieran un tono neutral o un tono más bien tirando a frío para hacer contorno. Pero a pesar de todo eso, me parecen unas paletas que valen totalmente la pena. Es que son preciosas. Nada más de verlas. Y como estoy completamente segura que para el día que yo les suba este video, muchos de ustedes ya tienen estas paletas, ya las probaron o ya las pudieron tocar o ya vieron miles de reseñas, díganme acá en la sección de comentarios qué piensan de ellas, qué les parecieron. Y acuérdense que estoy en Facebook y en Instagram como Carla Morelo. Y si esta es la primera vez que pasen por aquí, los invito a que se suscriban dándole click a mi cara que va a aparecer por aquí al final de este video. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que estén muy muy bien. Nos vemos en el siguiente video.